Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda a su amigo Jonathan Zitán Rodríguez. Les quiero mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a mi hermano Noel Prieto. Gracias por tu apoyo y confianza en cada una de mis peleas, hermano. Además, aprovecho para invitarlos a que no se pierdan en la siguiente pelea. Este próximo viernes, 27 de mayo, por ESPN. Hicimos una excelente preparación y primero Dios, vamos por una victoria más. Aprovecho para invitarlos a que suscriban al canal de mi hermano Boxeo LV en YouTube, Facebook e Instagram. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbanse a Boxeo LV, el mejor canal de boxeo! Desde Las Vegas les llega el reporte, siempre en sintonía por amor a este deporte. Boxeo LV, un producto de Las Vegas, se topa con las mejores entrevistas de las buenas. Una es pa' mi gente y otra pa' mis guerreros, que luchan a diario pa' salir del agujero.